Pisa de último minuto, condenan a ex coronador regional a seis años de prisión por el delito de reculado. Estamos cansados de tantos actos de corrupción. Ya me salto hoy, Pisa de último minuto, pero ¿cómo garantizó la decisión de crimen? Hoy, nace una nueva esperanza. Tú y yo estamos cansados de lo mismo. Es momento de hacer gran cambio. ¿Te animas? Por supuesto, Chavarrea. Ya es hora. Porque tu decisión cambiará todo. Este 7 de octubre, marca los arbolitos de Fuerza Regional.